Bueno, y quien también dio declaraciones fue la señora Silvia Guerra de Sánchez, quien es presidenta del patronato del DIF. No, padrísimo, aquí estamos en el Festival del Mar 2011, bien contenta, de verdad. Todo se ha transcurrido con muchísima tranquilidad y con mucha unión familiar, que era principalmente lo que quería el alcalde, una sorridora, que vinieran las familias a convivir juntas y gracias a Dios se ha dado. Muy contentas con nuestra artista invitada, Cecilia Galeano, muy linda, y muy agradecidos con todo Matamoros.